La culpa será mía Una aventura, una mentira, dime que soy No vine a llorar, ni a suplicarte que me quieras más Soy lo que soy para ti, no hay vuelta atrás Es tu derecho, guardar silencio, no hay más preguntas Sé que hay alguien más que está quedándose con mi lugar Quiero que conste en el acta, en pleno uso de mi facultad Te absuelvo, no hay delito, ni esperanza Y no es tu culpa si me engañas una vez La culpa será mía si me quedo aún a pesar que ya lo sé Y no es tu culpa si me vuelvo un infeliz La culpa será mía si me quedo a lamentar que no me fui La culpa será mía por seguir Esperando un cambio en ti Por favor, dame una segunda oportunidad Es que tú no estás mal Estaría mal yo si me quedo contigo ¡Fuerza! Y no es tu culpa si me engañas una vez La culpa será mía si me quedo aún a pesar Que ya lo sé Y no es tu culpa si me vuelvo un infeliz La culpa será mía si me quedo a lamentar que no me fui La culpa será mía por seguir Esperando un cambio en ti La culpa será mía si me quedo a lamentar que no me fui